Él es tu rey, venimos con palmas, y góstate delante del Señor, porque Él es tu rey, góstate delante del Señor, porque Él es tu rey, Él es, Él es, Él es tu rey, góstate delante del Señor, porque Él es tu roca, góstate delante del Señor, porque Él es tu rey, góstate delante del Señor, porque Él es tu rey, góstate delante del Señor, porque Él es tu escudo, Él es, Él es, Él es, Él es tu rey, me gótaré tu presencia, me gótaré tu presencia Jehová, con todas mis fuerzas gritaré, me gótaré tu presencia Jehová, con todas mis fuerzas gritaré, ante ti con gozo, palmaré con alegre danza, celebraré, saltaré, me gótaré, ante ti con gozo, palmaré con alegre danza, celebraré, saltaré, me gótaré, me gótaré tu presencia Jehová, con todas mis fuerzas gritaré, me gótaré, ante ti con gozo, palmaré con alegre danza, celebraré, saltaré, me gótaré, ante ti con gozo, palmaré con alegre danza, celebraré, saltaré, me gótaré, haré un altar para ti, y haré un altar para ti, para ti, para ti, con sacrificio de alabanza, con múbilo y danza, y cantaré, a Jehová, y haré un altar para ti, para ti, para ti, para ti, con sacrificio de alabanza, con múbilo y danza, y cantaré, a Jehová. Desciende el fuego, desciende el fuego, desciende el fuego de Dios, desciende el fuego, desciende el fuego, desciende el fuego, desciende el fuego de Dios, y haré un altar para ti, para ti, para ti, Con sacrificio y alabanza, con múbilo y danza, y cantaré a Jehová. Y haré un altar para ti, con sacrificio y alabanza, con múbilo y danza, y cantaré a Jehová. Desciende el fuego, desciende el fuego, desciende el fuego de Dios. Desciende el fuego, desciende el fuego, desciende el fuego de Dios. Vamos escalando pestaños, vamos llevando la cruz, sigamos el camino a costo. Con Cristo es mucho mejor, íbamos escalando pestaños, vamos llevando la cruz. Sigamos el camino a costo, con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Y a veces me siento de ti, ya no puedo escalar. Y alto mis manos al cielo, y Cristo puertas me dan. Y a veces me siento de ti, ya no puedo escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús es poder. Yo le canto, yo le canto y le alabo, yo le canto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Yo le canto y le canto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Oh, moradora de Sion. Oh, moradora de Sion, alaba Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh, moradora de Sion, alaba Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y puñados, así amado, buscaré, grande, jubre, jubre Y al estar en tu presente, y a vosotros danzaré, al Señor alabaré Oh moradora, adhesión, alaba Jehová, grandes son sus maravillas Oh moradora, adhesión, alaba Jehová, grandes son sus maravillas Sobre los montes y puñados, así amado, buscaré, grande, jubre, jubre, jubre Y al estar en tu presente, y a vosotros danzaré, al Señor alabaré Grande es global, digno de alabar Grande es global, digno de alabar Digno de alabar Tú eres grande global, grande es tu nombre Tú eres grande global, grande es tu nombre Grande es tu nombre Grande es tu nombre